¡Adiós! Yo, señor, soy un obrero Y por usted soy piquetero Yo, señor, soy piquetero Y laburar es lo que quiero Yo, señor, soy un obrero Y por usted soy piquetero Yo, señor, soy piquetero Y laburar es lo que quiero Despacito, despacito, despacito De a poquito nos dejaron de pagar Y es por eso que andamos piqueteando Somos gente de trabajo y nada más Despacito, despacito, despacito Ya no queda ni un amigo pa' mangar Y aquí estamos aguantón y cocinando No es la bronca de un agujo popular ¡Avionero! ¡Presente! ¡Empregado! ¡Presente! ¡Policipales! ¡Presente! ¡Laborante! ¡Presente! ¡Presente! Yo, señor, soy un obrero Y por usted soy piquetero Yo, señor, soy piquetero Y laburar es lo que quiero Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito Ya no queda ni un amigo pa' mangar Y aquí estamos aguantando y cocinando Nuestra bronca de un agujo popular Tachero Yo señor, soy piquetero, y laburar es lo que quiero